¡Nuevas muñecas de Frozen 2! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Y bienvenidos a Fun Quiz Mundo! Hoy vamos a abrir nuevas muñecas de Super Colección Frozen. Esta colección incluye nueve figuras. Y también una figura exclusiva. Se llama Ryder. Aquí en la caja hay una hermosa foto. Super Colección Frozen. Tus amigos favoritos de Frozen embarcan juntos en una aventura épica. Más allá de las fronteras de Arendelle. ¡Qué emocionante! Ahora vamos a abrir la caja. Aquí están todas las figuras. Tenemos los personajes originales de Frozen 1, Sven, Kristoff, Princesa Anna y Olaf. Tenemos los nuevos personajes. Se llaman Lieutenant Matías, Honey Maron y Ryder. ¡Hola chicos! ¿Cómo se va? Aquí tenemos un caballo nuevo se llama Elnac y Reina Elsa. Ahora vamos a ver cada figura. Aquí está Reina Elsa. Ella lleva un vestido azul claro con su trenza clásica en su pelo y una capa bonita y también las botas de azul claro. Aquí tenemos Lieutenant Matías. Él es un personaje nuevo en Frozen 2. Él dice, protege Arendelle a toda costa. Tiene un uniforme verde con pantalones grises y botas negras. Estoy súper emocionada de pelo en la nueva película. Princesa Anna. Soy Anna y esta es mi hermana, Queen Elsa. Ella lleva un vestido negro en Frozen 2 con cinturón de oro. Y también una capa de morada y rosada. Y su pelo tiene una trenza bonita. Y también ella tiene botas negras. Otro personaje nuevo en Frozen 2 se llama Ryder. Él lleva ropa gris con un cinturón verde y zapatos marrones y un gorro. Estoy emocionada por la nueva película. Aquí está Olaf. Él es el clásico Olaf. Aquí está Honey Maren. Ella tiene un vestido gris y un cinturón verde con las botas grises. Y también tiene un gorro. Honey Maren tiene ojos cafés. Me gusta su maquillaje. Honey Maren y Ryder tienen ropa similar. Aquí está Kristoff. Con su ropa clásica. Con las botas negras. Otra nueva figura. El Nock. Es magic. Este caballo es tan hermoso. Con los colores azul claro y azul oscuro. Este caballo, el Nock, es mágico. ¡Qué interesante! Aquí tenemos Sven el reno. ¡Qué lindo! Todas estas muñecas nuevas de Frozen 2 son increíbles. Estoy muy emocionada por la película nueva. Sé por qué los espíritus evacuaron a Arendelle. Muchas gracias por venir a Pantois Mundo. Y por favor, haz clic en el botón de suscripción para más videos de juguetes de Frozen 2. Hasta luego, amigos.